Nosotros somos una escuela rural y es muy reducido el número de alumnos que tenemos. Y bueno, este proyecto se suma justamente todos, papás, la gente de la comunidad, residentes de Casira. Es decir, mucha gente va a ayudar a la construcción del carruaje. Como fue en el 2022 que nosotros recibimos muchísima ayuda de la gente, no solo de la zona de La Puna, sino que en San Salvador, los vecinos, cuando nos instalamos en el CPB, 12 de octubre. Y bueno, este año tenemos el deseo, que es de manera conjunta, tanto de estudiantes, de padres, y bueno, el apoyo de los profesores para poder participar por segunda vez en la fiesta nacional de los estudiantes. Necesitamos en primera instancia hierros, hierros del 8, del 6, luces LED, discos de corte, electrónicos, cables, pistolas de soldadora de estaño. Digamos, eso sería lo principal como para ir empezando en la construcción de la carroza. Tenemos las redes sociales, el Facebook y el Instagram, donde están publicados los puntos de donación que puede recibir la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!